Cuando se quiere como te quise Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma No he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte No eres la alegría que fue mi vida Hoy busco en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma No he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte No eres la alegría que fue mi vida Hoy busco en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, camarada y nunca manda jona Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, camarada y nunca manda jona Que si me pongo a talón y una camisa corremiendo se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril Cuando pasé yo el otro día por la avenida Y esa banda grande se echaron a reír Y le tiraban trompetinos junto al sonido que llevaba todo ese tiempo aquí Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, camarada y nunca manda jona Que gente averigua, que gente averigua Que gente averigua, camarada y nunca manda jona Que gente averigua, que gente averigua, camarada y nunca manda jona Que si me pongo a talón y una camisa corremiendo se ponen a decir Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril Cuando pasé yo el otro día por la avenida y esa banda grande se echaron a reír Y le tiraban trompetinos junto al sonido que llevaba todo ese tiempo aquí Que gente averigua, que gente averigua, camarada y nunca manda jona Que gente averigua, que gente averigua, camarada y nunca manda jona Que gente averigua, que gente averigua, camarada y nunca manda jona Gracias por ver el video